Bueno chavales, empezamos el vlog con una clase magistral de afeitado Bueno, caso número uno El agua calentita para ablandar un poco lo que viene siendo la piel Vale chavales, esto no lo hagáis en casa, vale? Estos son muchos años ya de afeitado Yo me afeito a pelo, vale? Sin espuma ni hostias Porque tengo ya la piel muy curtida de muchos, muchos, muchos afeitados, vale? Bueno, perdonad un poco las pintas de ir por casa con esta camisetilla aquí de... Con esta camisetilla Bueno, explico, más que afeitarme es arreglarme la barba Yo le hago como una especie de dibujo, no? Bueno, clase magistral, eh chavales? Atentos, los inverbes que dentro de poco vais a tener barba Atentos a la clase magistral del tito pico Vale, resultado final Que tal lo veis? Bueno, no está mal, no? Bueno chavales, está Mariale de camino Así que como vamos a tener visita en casa Vamos a limpiar un poquito la casa Porque como sabéis yo vivo solo Y un hombre cuando vive solo Pues es lo más parecido a un cerdo Aunque la verdad es que yo estoy bastante orgulloso Que para vivir solo no tengo la casa tan mal, eh? He visto casas peores Pero vamos, vamos a darle un recogido a esto Que tenemos visita Voy a toda hostia Porque al final voy a llegar tarde como siempre Bueno, que sepáis Que hoy vamos a ir a unas termas A unas termas de agua caliente Medio naturales Así que este video Este vlog Se titulará Así como Como yendo a unas aguas termales Con Mariale Así que seguramente Tú, pervertido Estás viendo este video Y has entrado solo Por intentar verla en bikini Pero bueno Como equipo de investigación Aquí desde el coche Camufladitos a la sombra Vamos a ver que hemos llegado antes A ver si no tarda mucho De que me pega el bus Me pega Me pega Le he hecho la jugada maestra Pasando por el pase de autobús Ahí está Ahí está la pobre Con la camita de Madrid ¿Dónde estaba? Queda darte un susto ¿Eh? Saluda Hola ¿Qué tal el viaje? Hola ¿Qué? Se me presenta Con la camiseta del Madrid Claro Como el otro día fundió Vaya partidazo Pues se me presenta Y toda orgullosa Con esa camiseta del Madrid Parece que pida A ver si aquí me pegan o qué No, bueno Aquí no te van a pegar Bueno Acá hay mucha afición al Madrid También De hecho Yo conozco mucho No es por nada Pero normalmente Los que son del Madrid Suelen ser más radicales Que los que son del Barça ¿No te ha pasado eso En tu experiencia? Y los que son del Atleti Son más radicales También Yo los que conozco Que son del Madrid Es una pasada Lo poco que se puede hablar De fútbol con ellos Porque se te acaban chinando Que te pegan No seré yo Pues te lo juro Si se gana el Madrid Pues gana Si pierde Pues ha perdido Pero yo tengo amigos Que son lo menos objetivo Que hay Y cuando se habla del Madrid Vaya baché Cuando se habla del Madrid Madre mía Que se lincha la vena aquí Del cuello Que se pone en rojo Digo anda A poner ya a discutir Con un amigo Por fútbol O sea Que va a perder una amistad O va a llevar un mal rato Por opiniones de fútbol O sea Que ni me da de comer Ni nada ¿Qué vamos a hacer hoy Piquito? Bueno Ahora vamos a comer Tenemos que preparar la comida Y rompe el ayuno ¿No? Te también estás en ayuno Me imagino Como siempre Y nada Luego te voy a llevar A la tarde noche A unas aguas termales Que ya lo he comentado yo antes Te voy a llevar A unas aguas termales Aquí no se ve nada ¿Eh? No, pero bueno Da igual No vale Bueno chavales La comidita que me voy a hacer hoy Quinoa No sé si la habéis probado Yo la cuezo Con la misma cantidad Que el arroz Por lo cual Suelo hacer mejunje A la vez hago arroz Y quinoa Tenía súper poco arroz Por lo cual Aunque no lo veáis Casi Acá hay un poquito de arroz Pues eso Un poquito de arroz Y sobre todo Mucha quinoa Esta comida Más o menos La voy a hacer limpia Para que me deje margen De calorías Para la cena Que cenaremos Esta chica Chavales No hagáis caso Pico O sea Ese quinoa Ahora mismo Está Es un puto asco Es una pasta Eso con eso Puede pegar ahí Esto te sirve de cola No le hagáis ni caso En cuanto a cocina Manía Si me estás viendo Diago Abajo De como se cocina La quinoa El arroz Y lo demás Porque eso Está malísimo O sea El arroz Ahora mismo Está Puche Totalmente Está pasado Está paso doble Eso Y la quinoa Está dura No os digo más No os digo más Ni puto caso Bueno señores Os voy a decir una cosa Que me voy a empezar a quejar De este mozo Que tengo aquí al lado Bueno Resulta que En teoría Yo iba a venir a comer Y tal ¿No? Vale Bueno Pues no ha sido capaz De comprar Nada ¿Qué? No ha sido capaz De comprar Nada La otra vez que vine Dejé unos tomates Cherries Pues ahí sigue Pues mira Pues al final Me he tenido que apañar La comida Como he podido Compré unas claras Pues bueno Pues las claras Compré un pan Pues bueno Pues el pan Pero Nada El respeto Es increíble Le he respetado Su paquete De asquerosos tomates De estos Porque no le gustan Vamos Está asqueroso eso Son minis Os quiero contar Una cosa De lo de los tomates Y es que al parecer Resulta que Bueno Es que ¿Cuánto tiempo Hace que no vengo? ¿Dos semanas quizás? Bueno pues Están intactos Tal cual Intactos Como si los comprara hoy Ah sabe que le echan Sí A saber que le echan Para conservarse también Porque no es normal Pues Resulta que Están diciendo Que Están cogiendo semillas Que están modificadas Genéticamente Entonces Se está dando Más prioridad A lo que es La forma Y que te aguante Que el sabor Por esa razón Los tomates de antes Si alguno es muy 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 mayor Y sigue A este hombre Pues Entenderá Que No hombre Si alguien es muy mayor Y pues de pequeño Ha probado los tomates de antes Seguramente nos dirá Que sí que es verdad Que sabían mucho más Y ahora pues No saben apenas Sabían más Y duraban menos Exactamente Y eran más feos Como yo Y de manera sutil Me ha llamado maestro Rossi ¿Eh? ¿Quién? Con lo de Sabes unos viejos Sabrá ¿Qué tal? ¿Qué va? Por cierto Que ya vale Con lo de maestro Rossi Ha estado bien A mí me mola ¿Te gusta? Maestro Rossi Madre mía Con lo de maestro Rossi Enseña mi comida Que me ha quedado mucho De postureo Bueno Será si quiero Tenemos que contar La historia esa De que soy vasco Y pido las cosas bruscamente Sí Y de que soy de Claro Y si tengo confianza Pues digo a las personas Dame eso Tráeme eso Y ella es muy de Por favor Gracias Aunque tenga mucha confianza Un poquito Sí, sí Aunque tenga mucha confianza Con esta persona Y otro día Le digo La última vez que estuvo Que grabamos Le dije Tráeme Tráeme eso Y no sé Que le pilló Cruzada De que me dijo ¿Te acuerdas? No mucho Pero vale Vale, dale Lo de Como dijiste Tráeme eso Por favor ¿No? Subnormal Es verdad ¿No te acuerdas? Es verdad Que le dije yo Joder Vaya manera ¿No? De intentar Inculcarme educación Del por favor Terminando con un subnormal ¿No? Como que quedó un poco Incoherente En plan de ¿No? Estás aquí Como indignada Porque no digo por favor Y me metiste Es un subnormal Será Súper Será que ya Me tocó las narices mucho Y ya dije Mira Vas a aprender a decir Las cosas Como hay que pedirlas ¿No? Porque según ella Soy muy brusco Al ser vasco Y soy muy Bueno Yo no sé si es ser vasco Oye No sé si es por ser vasco Que a lo mejor Él es así Y ya está Es por ser vasco La excusa de todo Ser vasco La excusa de todo Bueno Enseña mi plato Por favor Que ya lo he enseñado Me cago en la puta Espérate Espérate Me tienes hasta los huevos Con el plato Ese que está más malo Bueno pues me ha quedado bonito Espérate A ver Déjame grabar en condiciones La quinoa Espera Un segundo Madre mía Espera Yo te digo Ya Vale La quinoa Con el arrocito Con pimientos Con claras Con pipas de calabaza Con arándanos Nueces Y con pan de centeno Bueno chicos Íbamos en camino ¿Vale? Y vuestro querido pico de oro ¿Se ha olvidado? ¿Qué? ¿Qué te has olvidado? Un poquito para los amigos Por favor Que pico de oro Se van a performar Bueno Lo que sea Me ha olvidado la leche Y el pavo Y el No Jamón cocido Miento Y el pavo Lo mejor de todo Es que Mientras yo estoy recogiendo No Yo ya estoy Yo ya estoy Yo ya estoy Claro Él está muy rápido Lo que pasa que Y bueno En el garaje Perdona que te diga Has tenido que volver otra vez Y no me he acordado Que se me había olvidado Mira Acabo de llegar Ya estoy hasta aquí Estás grabando Está grabando ¿Estamos en el aire? Estamos Mariale ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire Mira Ahora viene una rotonda Hacemos un tutorial Hacemos un tutorial De cómo se hace una rotonda Venga Falta hace Alguna gente A ver chavales Parece que no viene nadie Vamos a entrar rápido En la rotonda Así desde luego Que no se hace una rotonda Por dentro Puedes ir por la rotonda Tranquilamente por dentro Pero siempre Que vayas a tomar Una salida Por dentro Es para circular Muy bien Pero en el momento Que tienes que tomar la salida Tienes que salir Al carril exterior Y una vez En el carril exterior Sales Para todos aquellos Que del carril interior Se cruzan Saliendo De la salida Si te pega El que va por el carril exterior Tiene la culpa El que se ha cruzado Del carril interior Al carril exterior Y a la salida Pero parece ser Que mucha gente No lo saben Porque a mí a veces Se me cruzan Cuando voy por el carril exterior Que es cuando tengo preferencia Y todavía me pitan Me parece muy gracioso ¿Qué es el Tenicena? Cerades de maíz Aquí va una rebanada Centeno Hombre, pero un poquito De ganas, ¿no? Joder Joder Es que eso es que puede venir gente Por ahí me da vergüenza Madre mía Galletas Luego voy a terminar Metiendo galletas de estas Del Mercadona A ver si las saco Esto es la puta droga Así que No está tanto Comeré Bastante Bastante galletas de estas Aquí hay como Once o doce Que eso será Solo estas galletas Aquí habrá más de mil calorías Por lo cual Seguramente me coma todas Porque hay que cobrar macros Claro Y como he metido pocas La primera comida Claro Pues vamos aquí ¿Qué? Enseña tú Lo que estás comiendo Pues chicos A mí Mirad lo que ha pasado Esperad Aquí viene gente Me suena los cojones la gente Mirad lo que ha pasado Mi ensalada Se me ha llenado Mirad Está como buceando En un líquido Que creo que es vinagre Líquido de este Que tiene el tomate De las aceitunas Bueno Total Que la he liado un poquito Parda Pero bueno Me lo comeré igual Si no que se lo como a pico Que me encantan los tomates Me encantan Los cherries Pues nada chicos Bueno chavales Estamos ya En las aguas termales Esa mujer asustadiza allí Es Mariale Está muy caliente Mariale No, normal Normal Menos que la bañera De casa Menos Sí, pero según vas avanzando Hacia allí Está más caliente Esta es la Esta es la zona templada ¿Cómo se ven las piedras? Despídete Adiós Con la mano Adiós